El Festival Internacional de Cine de Guanajuato, GIF, anuncia su vigésimo segunda edición, que se realizará del 19 al 28 de julio del 2019 en San Miguel de Allende y Guanajuato Capital, dos ciudades patrimonio de la humanidad. El GIF se congratula en anunciar que es Filipinas el país invitado de honor a la edición 22 del festival en el marco de la celebración por el centenario de su cine Sandán. Como ellos lo nombraron en su país, Filipinas celebrará en Guanajuato el inicio de su filmografía, que fue declarado así en honor a José Nepomuceno, director del primer largometraje producido y dirigido por Filipinos en 1919, Dalagang Boudic. También celebramos en el marco del GIF los 50 años de relación bilateral México-Filipinas y como parte de este encuentro se mostrarán retrospectivas, estrenos, homenajes y conferencias que resaltan el viaje del cine filipino hasta la actualidad. Además, el GIF anuncia que abre su convocatoria para su competencia oficial de largometraje y cortometraje para su edición 22, misma que estará disponible desde la publicación hasta el próximo 1 de abril del 2019 en las plataformas withabox.com, fedhome.com y al igual que en el GIF.mx. Además, anunció que dos mexicanos becados por el GIF van a Butterdam Lab. El GIF apuesta por el desarrollo y formación de los cineastas mexicanos y como parte de las alianzas internacionales que mantiene con instituciones de cine de primer nivel, anuncia a los dos mexicanos que viajarán al Festival Internacional de Cines de Rotterdam. Se trata del productor Víctor Leisegui de Las Cineblas y Tempestad y Santiago Fábregas, quien trabaja en su ópera prima. Ambos serán becados por el GIF para asistir al prestigiado Rotterdam Lab que se realizará del 27 al 31 de enero del 2018, donde recibirán asesoría para impulsar sus proyectos fílmicos y en su caso buscar una coproducción internacional. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.